y comunicaciones echó por la borda un último gran año si quieren verlo de esa manera en lo internacional con grandes actuaciones sacando la cara ante los principales clubes centroamericanos del Caribe de Canadá de Estados Unidos solo faltó que comunicaciones sacara la cara ante los clubes mexicanos pero no se los topó tiró por la borda el gran partido que hicieron en el Cuscatlán contra unce deportivo tiró por la borda la gran serie ante alianza el múltiple el múltiple campeón salvadoreño y gran dominador de la última década en el fútbol cuscatleco tiró por la borda el gran partido de Santis en el Ricardo Zaprisa tiró por la borda el gol de Anangonó con el que avanzaron a las semifinales continentales hace un año y y meses tiró por la borda la semifinal nacional a nivel internacional ante Huastatoya donde los cremas se metieron por primera vez en tantas décadas a una final internacional y por supuesto tiró por la borda el triunfo en Tegucigalpa y la posterior remontada en la zona cinco para el título de CONCACAF también tiró por la borda el gran partido ante Colorado Rapids la heroica de Moscoso el buen partido que habían hecho en Connecticut si no recuerdo mal ante New York City la posible remontada que se quedó en posible ante New York City acá en el Doroteo Guamuch Flores todo eso imagínense que pasó en el último año en el plano internacional para los cremas que hoy celebraban su aniversario número 73 con un nuevo uniforme ese bonito uniforme que él me que le fabricaron desde España donde quiera que sea la cosa es que dirían gen un rival que en el papel era inferior no se menciona siempre que el fútbol nicaragüense está muy lejos de la realidad guatemalteca de la realidad del fútbol nacional lo cierto es que ya no tanto ya no está lejos yo creo que ya está o un escalón abajo o muy igual porque a nivel de selección nacional Nicaragua ha venido a hacer buenos partidos le ha sacado empates y triunfos en los últimos 15 años a Guatemala y a nivel de clubes a pesar de que no se les había enfrentado ni los cremas ni los rojos ni guastatoya ni antigua que son los equipos que regularmente juegan este tipo de torneos en los últimos años no les había tocado enfrentar a un equipo nicaragüense el último gran rival de un equipo Nica había sido el Suchi Tepeque se acuerdan aquel Suchi de 2016 que sí que se instaló en la liga de campeones de CONCACAF y estuvo a un pelito de clasificar a la siguiente ronda pero fue goleado por el Dallas bueno palabras más palabras menos comunicaciones nunca había perdido ante un equipo nicaragüense de hecho sólo habían goleadas acá tengo en mi en mi chivito una goleada de 0 a 3 a la universidad católica una goleada de 0 a 5 al Diriangén una goleada de 10 a 1 al Diriangén del 15 a 0 al Real Estelí del 6 a 0 al San Marcos es decir eran sendas goleadas y comunicaciones habían dosado a los clubes nicaragüenses pero hoy hoy de goleada ni hablar hoy es una victoria para el pueblo nicaragüense creo que lo van a celebrar y bien obviamente tendrán un partido de vuelta todavía pendiente el próximo 23 de agosto en una semana exactamente eso sí comunicaciones tendrá que concentrarse porque le toca el clásico y de qué manera a pesar de que su rival municipal también estará concentrado en el plano internacional porque le toca enfrentar a uno de los grandes de Centroamérica como lo es el Olimpia hondureño pero bueno comunicaciones no arrancó bien estas primeras cinco fechas del torneo local donde apenas y suma un triunfo en cinco apariciones y en el torneo internacional donde bueno era el hábitat que le gustaba tanto al equipo de Willy Coito parece que tampoco es la tónica no apareció Landín no apareció Quiñones no apareció Lescano Santis el mollo no apareció Pinto que falló a la buena hora creo yo no apareció Corena que no llegó al cierre si apareció Freddy Pérez aunque todo el mundo ponía Moscoso en el arco creo que es un mensaje también que viene cifrado no el mensaje de que Moscoso pues no cuenta para Willy Coito y su cuerpo técnico creo que el guardameta va a seguir siendo Pérez salvo novedad en los próximos días o semanas pero ahí está triunfo histórico de Irán Gen derrota histórica para comunicaciones en pleno 73 aniversario barbas en remojo para los cremas porque de esta derrota vamos a ver si el campeón de la conga gaf se levanta o si de una vez se despide para siempre de este torneo porque es la última edición de este torneo de liga con cacaf el próximo año ya lo veíamos hoy por la tarde en el con cacaf access van a ser la copa centroamericana de la con cacaf lo cierto es que los cremas cayeron cero por uno en su aniversario 73 ante dirian gen de nicaragua histórica victoria para nicaragua histórica derrota para comunicaciones feliz aniversario a todos los cremas 73 años de historia lastimosamente no con con el resultado que deseaban a pesar de que el uniforme está muy bonito